En plena era del selfie, donde mostrarnos al mundo se ha vuelto una necesidad imperante, son los artistas los pioneros en mostrarse al mundo y afirmar su lugar en él. Por eso comenzamos hablando de Katerina van Hemmensen, quien en 1548 se inmortalizó pintándose a sí misma y firmando su obra como Yo, Katerina de Hemmensen, me he retratado. Este fue el primer autorretrato de artista ejerciendo su oficio, un gesto trascendental que destaca la importancia de demostrar el oficio como una forma de afirmación personal y profesional en el mundo del arte. Tradicionalmente se considera que los autorretratos ligados al orgullo de oficio surgieron con el humanismo en el Renacimiento. Pero os voy a contar un secreto guardado en el arte románico palentino que desafía esta narrativa. Una figurita de piedra caliza de un portal románico nos revela una realidad sorprendente. Nuestra necesidad de expresar quiénes somos y qué hacemos tiene orígenes más antiguos y profundos de lo que imaginábamos. Para ubicarnos tenemos a la especialista en el románico palentino, Cristina Párboli. La provincia de Palencia alberga una de las mayores concentraciones de románico del mundo. Se han catalogado unos 250 restos románicos en un radio de 30 kilómetros. Las iglesias románicas palentinas son muy diferentes entre sí. En unas destaca la arquitectura, en otras la escultura y en otras la pintura. Además se caracterizan por ubicarse en espacios naturales espectaculares. Arte, paisaje y paisanaje. Debido a aquellas personas, los llamados custodios, que son los encargados de conservar y mantener las iglesias románicas. Ellos han humanizado este arte y lo han dotado de un carácter especial. En la iglesia de San Cornelí y San Cipriano de Revilla de Santullán, en la arquivolta de la portada, encontramos una imagen y una inscripción asombrosa. Micaelis Mefequi, o lo que es lo mismo, Miguel Meizo. Justo debajo aparece el maestro cantero con sus herramientas, tallando con gran destreza. Sabemos que su nombre es Miguel y aparece con los instrumentos propios de la cantería. En la mano izquierda el cincel y en la derecha la maza. Aparece portando una especie de gorro e imberbe y justo a su lado el libro de modelos. Dicho objeto era un libro donde los maestros iban recopilando aquello que aprendían o realizaban con la idea de dejárselo a su sucesor al frente de taller. La representación, la firma y el libro de modelos son poco habituales, pero su presencia en conjunto es única. Nuestros prejuicios del pasado se ven constantemente desafiados por los hechos históricos. Nuestros prejuicios del pasado se ven constantemente desafiados por los hechos históricos.